El cortijo finca La Solana 1878 ofrece alojamiento en una finca del siglo XIX a 10 minutos en coche de herencia. Cuenta con una piscina al aire libre, conexión wifi gratuita y habitaciones con unas vistas espectaculares. La propiedad La Solana presenta una decoración de estilo rústico y techos con vigas. Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, minibar y televisión de pantalla plana con canales vía satélite. El cortijo finca, ubicado en unos jardines, ofrece vistas al paisaje natural que lo rodea. Los huéspedes podrán relajarse en la terraza de la piscina, que cuenta con una barbacoa de uso compartido. También hay un salón y una pequeña biblioteca. Los huéspedes de La Solana podrán disfrutar de un desayuno buffet y reservar una comida casera. La propiedad cuenta además con su propia fábrica de quesos. La finca dispone de aparcamiento gratuito y ofrece acceso fácil a la salida 144 de la autopista 4, que se encuentra a unos 4 kilómetros. Alcázar de San Juan está a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.